¡Hola familia! ¿Cómo están? Yo soy Ismael el Chino y bienvenidos sean aquí a mi cocina de tips y trucos para facilitarles su vida en casita. ¡Comencemos! ¿Se han dado cuenta que los pequeñines últimamente tienen muchísima energía en casa? Pues bueno, el día de hoy les traigo un tip para matar dos pájaros de un tiro. Lo que necesitamos el día de hoy son ajos sin pelar como los que pueden ver por acá, un frasco ya sea de vidrio o de plástico, el de su preferencia. No se van a imaginar lo sencillo que es esto. Vamos a pasar nuestros ajos, vamos a echar todos por acá, si se nos va uno lo echamos. Vamos a asegurarnos que esté bien bien tapado. Ahora sí, es momento de hacer responsable al pequeñín. Se lo vamos a dar y vamos a pedirle que lo empiece a agitar de esta manera, como si fueran unas maracas. Van a ver cómo los ajos solitos se empiezan a pelar. Y después de un par de minutitos le pide muy amablemente al niño que le regrese el frasco, lo abrimos y chéquense nada más. Aquí en este bowl vamos a echarlos nuevamente y van a ver cómo salen perfectamente pelados. Y como podrán ver nuestros ajos están completamente separados de su piel. Entonces ya es cuestión nada más de limpiarlos y conservarlos. Y bueno, este fue el tip de hoy y espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Chao.